Hola amigos y amigas de YouTube Os voy a enseñar una cosa que he descubierto Que se mueven algunos, algunas superestrellas Algunos personajes del WWW2K18 Mientras cuando le da el triángulo para un remate Si mantiene el R1 se mueve Mira Voy a poner Bueno, se mueve en movimientos personales O en remate Por ejemplo Después de verlo con el Brock Lesnar He puesto al Braun Strowman y también se mueve He puesto al Alexander Wu y también se mueve Mira, os lo voy a enseñar con este mismo Porque va a poner Brock Lesnar Pero da igual Pongo este mismo Y no pongo la entrada Porque va a ir más largo Bueno Y también se mueven Un poco Manteniendo el R1 Los que hacen Los que tienen derribos direccional En el remate O en el movimiento Pero cuando andan Por ejemplo Este Y el Brock Lesnar Cuando andan Pueden esquivárselo los otros Con el círculo Igual que Un hecho Un movimiento de caja Prendilized For this one Just listen to them Check out Braun Strowman's offense I can't help to think of his risk of internal injuries at this point in time Check out Braun Strowman's offense It'll be interesting to see how he plans to get it done What do you think? Rarely do I agree with anything Bray Wyatt says But I think he was right back when he dubbed Braun Strowman as the new face of destruction Well in the WWE Nobody cares about how close you came to greatness Just if you got there We'll see if he has what it takes tonight A brutal clothesline Catches in the perfect spot That move at this juncture of the match makes the intention unmistakable To be little How's this going on? How's the official missing this? This capacity crowd is beside itself For example Elayton Ingley No Mueve No se mueve He's lining him up Don't you dare get up man Aiden Nicholas with a great offensive show He's always had the ability to take it up a notch Oh and a terrific reversal by Braun Strowman Strowman Mira Aquí no se mueve Pero Le dais al triángulo Y ahora dejais posarle uno Y lo podéis mover pa' un lado Y darle después al triángulo Y coger Bueno Cogerlo por fin Porque este loco Pero Por ejemplo En el remate Segundo El Choker Slank Como este del libro direccional Se mueve un poco Pero No Se mueve Como en este En el remate Y no me ocupa Pero Se mueve un poco 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 Porque como no le coge Vi a otro Otra vez Este parte El es el uno Pusado Y ahora Lo hace Si se tiene fin con Lo coge Pero Es que me he movido Se mueve un poco No se mueve un pojo Se mueve el Un poco Lo hace Se mueve el Increíble. Oh, boy, he is rolling. The director's cut. What a comeback. Can he do it here? Not where he wants to be right now. Yeah, you're not going to win many matches when you're down. It looks like Aiden Inglis is setting a good pace now. Ron Strowman is going to have to revise his game plan because right now, the one he's using, A. Warden, there's a good chance he can't recover from this. This has been one of the most intense back-and-forth battles I've seen in a long time. And unfortunately for him, it's not looking so great right now. Strowman is taking no prisoners right here. Strowman is moving. Strowman's attention. Strowman's attention. He's moving. Strowman's attention is clearly compromised. cuando el polvo escribe debajo del beat quien se muere ahora se cansa y no se mueve se muere y una gran reversa de brad stroman se muere y fue un golpe se muere que se muere que se muere que se muere que se muere se muere que no se muere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no me quedo ahora no at this point it looks like even the winner of this match will walk out of here beaten in battle oh man that'll scramble your insides the monster among men picks his opponent up this is his opportunity to win the guy atle mate mantanay atle un yada nunca ada not here atle shipten and byron he's still down after that one yeah that did some big time damage michael better hope this stamina holds up back now inside the ring all right niggas saw that one kind strongman doing a great job of turning that around eight niggas with a great offensive show the director's cut that might have done it cold that'll read just your spot will be victorious no 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 poco que dos, colocó poco tanto que tienes bueno, al menos, no hay tan mecanes como hay, aos, con el le más que no me esquiva bueno tenéis que mantener el R1 pulsado y darle bueno cuando hagáis el mate le dais a triángulo para hacerle mate y ahora mantenéis el R1 pulsado y le dais otra vez al triángulo cuando queráis hacerle mate bueno si os ha gustado el video dadle a me gusta y comentar y si queréis ver más videos de mi canal suscribiros adiós